Marenco Le tienes unas ganas a Marenco tú, porque yo lo veo por ahí. ¿Qué te ha hecho Marenco? Yo a Marenco lo quiero mucho, a Marenco yo lo quiero como un hijo bobo. Viste, exactamente. Nosotros aquí hemos sido tolerantes con él, porque ya va más o menos 12 años de crianza. ¿Cuánto más o menos Marenco? No hay otra forma. ¿Cuándo sabes lo que es toriar a ver por 12 años? Hay que tener muchas mañas e ingenios. Se ha divertido conmigo y se queja. Hay gente que se divierte conmigo y se queja. Si me estoy riendo. ¿Alguna vez escuché cuál es? Te divierten y ganan. Le preguntaban a alguien cuál es el éxito de Satélite, cuál es el éxito del programa. Y alguien dijo que dure dos horas, porque donde dure tres se dan trompa entre todos. Oye, qué buena explicación. Buen apunte, porque si duramos tres horas que hay muñeca corriendo. Mira, en los últimos 15 minutos hay muñeca. Puedes jurarlo, la gente nos entiende y la gente sabe por dónde vamos. ¿Por fin justificó el ascenso a panelista? El que reparte panelas es el panelista. No, no, ya está asimilando. Él al principio estaba así como cara de contecido, pero ya cogió confianza y ya lo seguía. ¿Cómo así que reparte panelas? ¿Cómo es eso? Soy panelista. ¿Panelista? Firmando el contrato de una vaina de esas, ya lo firma, te dan el 15% que buena, mandas y consignas en la casa, haces una fiesta, le dice a tu mamá. Los impuestos, vale, ya. Bueno, y paga los impuestos y paga todo y le queda un billete y entonces se compra un carro nuevo y tal. Pero ya al mes de estar ahí en la China, ya metido comiendo caribañolas de perro y vainas con niña de gato y colmillos de culebra. Pero con ese billete alcanza. No, 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 con ese billete, con todo lo que quieras. Una maleta llena de butifarra, la pueden portar. Por allá también hay gallinas, hay pollos, sí. Sí, pero gallinas cruzadas con serpientes y vainas. Los chinos, los chinos, tú a veces estás comiendo. Yo, a ver, quiero ver ese cruce, cómo se cruza la gallina con la culebra. Yo no sé, pero bueno, se me ocurrió un cruce de esos así, este peregrino. Pero, 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 ojo, que lleva a ser un poquito aburridora la vaina para estos muchachos. Es decir, hay jóvenes que, mejor dicho, del estímulo, la alegría del cheque que van a recibir tiene que ser bien grande para poder soslayar esos días en la China, comiendo lo que comen. Y, no sé, la cultura del chino es tan diferente a la nuestra. Pero si es por comer ratones, hermano, yo estoy pagándole a uno nueve millones de euros al año. Uno come el ratón y la ratona también, hermano, es el problema. Bueno, paisa, pero bueno, yo no sé, a mí me parece que está mal. Hay Starbucks, hay McDonald's. Ya, ya hay todo eso, ya hay todo eso. Pero ya la vaina ha cambiado. Sí, pero, por ejemplo, ya el café con leche, con leche de rana, ya no te lo ponen con leche de vaca. Ya de esa vaina, cuando tú te enteras, ahora que no te enteres de la vaina, está bien, te la puedes tomar, pero cuando te enteres que están ordeñando la rana para darte la leche. O con leche de perra, don Antonio. Dice Javier Quintero aquí que le preguntemos a Tolosa por qué se devolvió de la China. ¿Qué iba a preguntar yo? Porque no se lo llevaron en 42 millones de euros. Porque lo querían comer. Se lo querían comer. Bueno, después le preguntó a Tolosa cómo tiene esos muslos así fuertes, y nosotros querían comer muslos de Tolosa. Yo a ver, los chinos son una cultura totalmente filosófica. Ellos hablan mucho de tal, de... ¿Filosófica? Ellos, por lo menos... Yo tengo un amigo que practicaba Kung Fu en la China. Y el man le dijo al maestro, maestro, no avanzo en mi técnica. ¿Qué pasa? Entonces el maestro le dijo, tú has visto, porque ellos son así, te enseñan en una forma... Sí, te van metiendo... Le digo, tú has visto cuando el sol despunta en la mañana, el horizonte, cómo se ve en su color. Sí, maestro, yo lo he visto. Y al mediodía has visto cómo esas nubes se despejan y los ríos corren. Sí, yo lo he visto. En la noche has visto el agua, las cascadas que golpean seguidamente sobre la roca, sin aparentemente conseguir nada. El amigo me dijo, sí, maestro, yo lo he visto. Entonces yo, tú lo que no estás entrenando, deje de estar pensando en maricadas y vaya a entrenar. Se lo voy yo pillado, contemplando la noche. Oh, tú lo que no estás entrenando. Vaya a trabajar, carajo. En el flojo, vaya a entrenar para que perfeccione la pérdida. Tengo un amigo, para que sepan ustedes que me lo dicen siempre. A ver, una menos cinco y pajarita. Prendo mi tabaquito de vareta. Estoy diciendo cómo, cuál es la para... ¿Cómo se llama eso? El ritual. El ritual. Cuenta el corresponsal. Él dice que cuando va subiendo, porque él duerme en un segundo piso, tiene que subir una escalera. Él dice que ya después que se toma tu tabaco, que empieza a subir la escalera, ya me va oyendo. Y entonces él va subiendo la escalera con un sabor. Llega, tal, se acuesta. Más atrás llega la dama de él. A lo tarzano. Que al principio nos odiaba y ahora nos ama, extrañablemente. Yo no sé qué pasó, pero cambió de opinión. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos hablando vainas no solamente de deporte. Porque a veces, cuando está uno con esos catedrones, la señora se duerme rápido. Pero cuando estamos hablando de otros temas y tal, los dos se quedan escuchando en paralelo la vaina. Que eso es lo bueno. Entonces él me dice, yo prendo mi tabaquito, ñerdi, me acuesto, cuadro, y pongo el radio. Y ustedes con esa risa y esa recoja. De ese sí, dos y cinco estoy dormido. Yo no los oigo después de las dos de la tarde. Me perdonan, pero bueno, yo tampoco pretendo que... El joven tiene que hacer su efecto. Claro, un tabaquito de esos. ¿Quién sabe? Porque el man tiene billetes. Es un tabaco robusto. No hace un tabaco requeñequero. Es un tabaco lleno. Bueno, no estoy diciendo que eso... Pero solamente escuche el programa. No hace más nada. Bueno, no se sabe porque a veces somos muy eróticos y puede suceder. Y paso dilatado. Puede suceder. ¿Por qué no? ¿Cuántos no estarán a esta hora? El uno de cúbito dorsal y el otro de cúbito abdominal. O sea, arriba y abajo. O abajo y arriba. Y nosotros hablando. El orden de los factores nos altera el resultado. Mira a la vela hablando y yo aquí... ¡Ay! ¡Ay, Marengo! Bueno, el que esté en este momento en situación favorable, pues que lo disfrute plenamente. Nosotros tenemos testigos ciegos de la vaina porque ojos que no ven, corazón que se alegra.